Mi nombre es Susana, soy médico de familia en un centro de salud de la zona de Carabanchel. Mi trayectoria ya es un poco larga, de más de 25 años de ejercicio. Estoy en un centro que reúne todas las condiciones que se le puede pedir a un centro, pero sí que es cierto que de alguna manera queríamos pediros ayuda porque actualmente desde julio solamente de los 11 que deberíamos de estar estamos dos por la mañana y dos por la tarde, ateniéndose en el domicilio, atendiendo las urgencias, intentando resolver cosas importantes porque hay mucha demora ahora mismo para que un especialista os pueda ver y de alguna manera también hay demoras en las pruebas complementarias como las radiografías o las ecografías. De 11 profesionales, como os he dicho, solamente estamos cuatro, pero habitualmente, como mucho, llegamos a siete. Tenéis que cargaros de paciencia para que os podamos atender porque aunque el centro parece vacío, detrás de cada puerta se están atendiendo más de 300 consultas al día. Tenemos atrasos que creo que llegan hasta el 21 o 22 de julio y ya no damos más de sí. Señores gerentes, señores que nos gobiernan, población, ayudadnos, porque la verdad es que aunque estamos dando mucho más de lo que tenemos, ya no damos más de sí y necesitamos que seáis todos los que nos cuidéis. Adiós.